¡Ey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, madafakas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Raypew Y bienvenidos a Quakecraft, el segundo vídeo del día, si no me equivoco Con lo cual, vamos a jugar un poco a este modo de juego que me mola bastante, ya sabéis que es uno de mis favoritos del Minecraft Multiplayer No sé por qué, no me preguntéis por qué, pero la verdad es que me mola bastante Con lo cual, vamos a echarnos unas partiditas a ver cómo nos sale y a ver si somos los reyes de la pista o los más noobs Por cierto, a este hombre le falta medio cuerpo, no sé si os habéis fijado, o sea, pero bueno, ¿qué le pasa a este chaval? Maldita sea, tío, que le falta medio cuerpo, tío, yo flipo, macho En fin, comenzamos en dos segundos, venga, vamos para allá Comienza la primera partida, ok, este mapa, tío, de verdad, este mapa, este mapa, lo odio, es que lo odio, lo odio con todas mis fuerzas Maldita sea, este mapa para este modo de juego es ridículo, es que es ridículo, o sea ¿Por qué un mapa tan enorme? ¿Vale? Para, para, para 10 malditos jugadores que estamos echándonos aquí la partida Es que yo, yo de verdad, son cosas que, que no entenderé nunca, o sea, pero, ¿ves? 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 ¿Ves lo que pasa con este mapa? O sea, es que, no, de verdad, tío, madre mía, es que en serio, tío, no puede ser En esta partida vamos a ser los noobs, me parece Espérate, oh, le he dado, le he dado No me lo puedo creer, no me puedo creer que haya dado a ese hombre Espérate, espérate, pero bueno, oh, no le he dado, tío O sea, doy a los que, a los que creo que no les he dado, no les he dado, perdón Y, y no doy a los que creo que he dado Me cago en todo, tío, vale, muerto Perfecto, este aquí hay otro hombre Eh, ¿cómo que no? ¿Me ha matado? Me cago en este, a ver, a ver, a ver Ese de ahí, no, a ver, no Ah, no Ah, me cago en todo, venga, vamos, 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 vamos No, me cago en todo, tío No está saliendo bien, eh, no está saliendo bien, Rey Piu Creo que eso ha sido una doble baja, pero vamos, por toda la face, me parece Me parece, espérate Mira, aquí tenemos a un pavo Oh, le he dado, sí, señor Madre mía, a ver a ese A ver, vamos Vamos, sí, señor, otro más Espérate, otro, sí, señor Bueno, 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 nos subimos a la parra Nos subimos, vamos Otro por ahí, a ver, a ver, a ver Es que estamos en todo el medio, tío Creo, si no me equivoco Con lo cual, creo que estamos en buena posición Vamos, maldita sea ¿Cuántos llevamos? Diez bajas Vale, vamos igual que el primero ahora mismo Espérate, porque lo mismo la partida Me cago en todo, me cago en todo Lo mismo remontamos, chavales, espérate Vamos, muerto, perfecto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Llevamos once bajas, eh No está mal, no está mal Vamos los primeros, junto con otro hombre A ver, venga, ese hombre de ahí va a morir Espérate, ese hombre, vamos No, me cago en todo, tío A ver, venga, vamos Ah, le he mordado, ¿no? ¿Le he mordado? No lo he mordado No sé No, me cago en todo, me cago en todo Me cago en todo, nos están reventando, tío Nos están reventando Freddy, Freddy, tenemos problemas Freddy, tenemos problemas Me cago en la leche Ah, qué asco de mapa, tío De verdad, es que este mapa Es para reventarlo Vale, ahora mismo nos saca dos bajas el primero Y somos retrasados Y no, no creo que vayamos a Efectivamente, hemos perdido el La partida Vale, comenzamos Segunda partida Este mapa no lo he probado No lo he probado nunca Lo cual quiere decir que no sé Cómo va a estar Creo que está guay A ver, vamos allá Venga Vamos a empezar Hay que empezar matando ya Vale, hemos matado a uno Ok Y además de una forma muy extraña A ver si nos quita vida al tirarnos No, no nos quita vida Perfecto Podemos hacer el loco Todo lo que queramos Y más Vamos Este hombre de aquí Vámonos Sí, señor Se la ha llevado Pero en toda la face Además A ver, venga, venga, venga Oh, me cago en la leche No me he dado cuenta de que tenía detrás A un ser vivo de este estilo A ver, vamos, vamos, vamos Perfecto No Me doy cuenta tarde, tío Me doy cuenta tarde Porque este mapa está lleno de colores Y no distingo a los enemigos ¿Le hemos dado? No, no, no le hemos dado Vamos, le llego a dar Le llego a dar y me voy de mi casa Ya directamente Espérate porque aquí hay un pavo El cual ha subido Míralo Me cago en todo, tío Míralo, míralo Vámonos Le hemos matado Perfecto A ver, a ver, a ver, a ver Mira, mira Vamos para allá, vamos para allá Aquí tenemos a Peña Seguro Vamos, vamos para allá Se me va la olla Se me va, se me va mucho De verdad Ya lo sé, ya lo sé Pero es que No sé No Pero ya ha ganado Ya, ya No, o sea Ton, 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 ton Ton, 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 ton Eres un ángel de la guarda ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Si no te he hecho nada Maldita sea No me pegues Vale, tercera partida Vamos a ver si esta es la buena La tercera vale vencida Con lo cual, vamos a intentarlo Ahí está, primera baja Del día, primer enemigo muerto, vale Otro por allí, otro por allí, vámonos Otro por allí, espérate Vámonos, sí señor Madre mía, comenzamos perfectamente esta partida Chavales, madre mía, esta va a ser la buena Esta va a ser la buena, muerto, a ver Espérate, este por aquí No, me cago en la leche, tío, vale, llevamos Cinco bajas, eh, no está mal Vamos, 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 que se puede Vamos, por aquí, madre mía Cuánta gente podemos aniquilar Espérate, tenemos siete bajas Espérate porque el segundo lleva No, no, el primero lleva ocho Conmigo, es que aquí la peña está todo loca, tío Vamos, vamos Vamos, a ver, a ver, a ver, a ver Necesito gente Ahí hay uno, no, me cago en todo No, tío, me lo ha quitado, es que Me joroba, tío, me joroba, vamos, 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 vamos De verdad, vamos Este muerto, perfecto, este también Va a morir, o no Sí, muere, no, me cago en todo, tío Me ha matado ese hombre, pero bueno ¿Por qué me matáis? Maldita sea Que me tengo que sacar un gameplay Vamos, vamos, perfecto Vamos, ese de ahí Sí, bien, vale, se ha quedado bastante quieto Creo que esta vez las vamos a ganar, eh Creo que esta vez sí Creo que esta vez lo podemos hacer Hemos matado a uno, 14 bajas Nos falta una baja, chavales Vamos, vamos, vamos Bien, madre mía Hemos ganado Primera partida del día que gano O sea, llevo 3 horas grabando esto, ¿vale? De verdad, con señor Fonso Ha sido horrible Y no me he sacado ni una maldita partida No sé qué ocurre, pero no Por fin, a la tercera Va la vencida Dios santo Vale, hemos ganado una partida Yo creo que vamos a echar otra partida de otra cosa De survival, por ejemplo Que me apetece Y vamos a ver cómo sale Vamos a ver cómo está el tema, ¿no? Vamos para allá Madre mía Me parece esto aquí La cueva de los ancestros ¿Por qué tantos esqueletos? ¿Y por qué tantas cosas? Quita 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 Que ese es mi sitio Joder, anda que no tienes mapa Anda, pero si este es el que le falta la mitad del cuerpo ¿Qué pasa? ¿Que me vas siguiendo? ¿Cómo va el tema, compañero? Vale, comenzamos en 5 segundos Estoy nerviosito Pero creo que vamos a ganar esta partida No, no, no vamos a ganar Es que es imposible Vamos, vea Nos van a dar por todos los lados Pero bueno, vamos a intentarlo, chavales A ver, yo creo que me voy a ir por allí En cuanto coja cosas de los cofres Si es que llegamos a coger Así que vamos para allá 5 segundos, venga Vamos, vamos, vamos 3 segundos, 2 segundos 1 segundo Somos 29 en la partida No está nada mal Vale, vámonos Hemos pillado nada Nada, pero nada Nada de nada En fin Vamos a intentarlo Vamos a ir a buscar cofre Porque lo importante aquí son los cofre Mira, 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 mira Ahí tenemos Sí señor Un poco más de cosas Ok Ostras, espérate Porque nos sigue aquí este compañero Que lo mismo Nos revienta la cabeza A ver, a ver Vamos por aquí Vamos por acá Uy, uy, uy Ahí hay un pavo Me da mucho miedo Espérate Ostras, el mapa Eh, me mola Eh, el mapa He de decir Que está bastante guapo Bastante flama Vamos a decir Espérate Comidita Vale, nos va a servir Pero Me haría falta Efectivamente Una espada Porque si no Este hombre Me va a matar Y si me mata Pues rompo el minecraft O sea, rompo Rompo el minecraft Básicamente Espérate Pero que Vamos a ver Compañero Que no Que es que Que no te has enterado Es que no te has enterado Maldita sea Que me tengo que sacar Un gameplay Joder Que ganas de matar Que ganas de asesinar De aniquilar razas De destruir planetas Que ganas de matar niños De comer Caníbales Vale, aquí estamos De nuevo Vamos a ver Si esta vez Es mi vez Porque desde luego Llevo toda la mañanita Para intentar sacarme partidas Y no me han pasado Cosas muy graciosas Digamos Con lo cual Vamos a intentarlo Una vez más Y si no se puede Pues Me parece a mi Que le van a dar por saco Vale Esta vez tenemos Un montón de cosas Ok Esto Me mola Me mola Me mola Que hayamos empezado Tan bien la partida Correcto Venga Vamos a coger Bloques de estos O sea Cofres También También conocidos Espérate A ver si no viene El típico pringao Toca pelotas Con la espadita de mierda Por detrás de mi Vale O sea De verdad Que es que Parece mentira Que tenga que estar así yo Para sacarme algo De verdad Espérate Porque ya están empezando A reventarse la cabeza Entre ellos Y yo estoy aquí Aún cogiendo cosas Un momento Porque es que Eh Desde luego Cosas Tenemos ¿Vale? En esta partida Tenemos un montón De cosas Eso Está guay Pero No sé yo si esto va a servir De mucho Espérate Espérate Vamos a hacer las cosas bien Anda A ver Uh Mira lo que tenemos aquí Esto sí que me vale Me vale bastante A ver Vamos a cambiarnos las cosas A mejores A ver Esto aquí Perfecto No tenemos casco ¿Verdad? Claro Es lo único que nos falta Justo Un casco Vale No tenemos tampoco flechas Lo cual quiere decir Que el arco Ah bueno Sí, sí Tenemos flechas Pero muy pocas No pasa nada Tenemos aquí una espada La cual podemos hacer algo con ella Vale Perfecto Y Poco más Que tampoco tenemos poca cosa O sea Gran cosa Realmente Pero bueno En fin Vamos a intentarlo Vale ¿Cuántos somos? Somos 21 jugadores en la partida Lo cual quiere decir Que No está nada mal Somos bastantes Vamos a intentar coger algo de aquí De este cofre A ver si Si hay algo interesante Comida Básicamente Lo único que hay Espérate Vamos a intentar matar a ese hombre Que lo veo por allí O no Porque a lo mejor está muy chetado Y nos revienta Espérate Vamos a intentar bajar aquí Ok Perfecto Venga Despacito Uy Mira lo que viene por ahí Espérate Espérate Colega Mira lo que viene por ahí Vamos a ver Vamos a intentar matarlo Va Hay que hacer algo en esta vida Si no se intenta nunca Nunca se consigue Espérate Uy Uy Se están intentando asesinar ahí Vamos a unirnos Al meollo de la cosa Vamos Vamos Ahora que están todos debilitados Vamos Si señor Si señor Me quedo con todo Vámonos chavales Si es que ya sabía yo Ya sabía yo Espérate porque aquí Nos vamos a poner esto Bueno y el resto yo creo que lo vamos a dejar Porque no me hace mucha falta Aunque aquí Hay algo que si que es importante Eso La zanahoria Maldita sea La zanahoria Es lo que quería A ver Pues vamos a escondernos aquí Vamos a pillar la zanahoria Perfecto Nos lo ponemos cerquita Y creo que ya De aquí no vamos a pillar nada más Porque O bueno si Si vamos a pillar algo O no Creía que era de hierro esa espada Pero no Vale pues nada Vale ok Continuamos la partida Quedamos 11 jugadores No está nada mal Con lo cual Vamos a intentar hacer algo Algo guapo Mira ahí hay un pavo El cual va a estar Más chetado Que Oscar Que guapo está Este mapa Maldita sea Me mola eh Llevo dos partidas Jugando con este mapa Y bueno Bueno está bastante Bastante guay Me mola A ver ¿Dónde están aquí Los compañeros? La verdad es que Hay bastantes Uuu Mira quien viene por ahí A ver como estamos Vale estamos bien Estamos chetados Yo creo Pero este compañero Nos puede Nos puede aniquilar Fácilmente Creo yo Espérate Me estoy preparando aquí esto Porque Lo mismo Me lo voy a tener que comer Espérate Vamos a buscar a este Amigo mío Compañero ¿Dónde estás? Que te estoy buscando Uy He escuchado algo por ahí eh Espérate Espérate Porque he escuchado algo A ver No pues si no está tío ¿Dónde está? ¿Dónde está este hombre? Yo no lo veo A ver Buah es que me da todo el miedo tío Porque estoy Uy Uy Mira quien tenemos aquí Espérate Porque la La Esta no No estaba encantada Yo pensaba que estaba encantada Maldita sea Míralo Míralo Ya viene Ya viene Vamos 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 Oh Es que la espada que tiene Es mejor que la nuestra eh Pero creo que lo podemos Ostras ¿Dónde está tío? Vale Vale Vamos Sí Muerto Perfecto Ok Y además tenemos una espada Bastante mejor que la que teníamos Vale Perfecto Me mola Me mola Ok This is real shit Niggas This is real shit Vale Creo que no tenemos que Por qué coger nada Podemos coger si eso Las flechas Espérate Vamos rápido Vale Ok Lo tenemos Lo tenemos Chavales Lo tenemos Cinco jugadores Yo creo que se puede eh Esta es la buena Mira 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 Míralo 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 Pero es que Que tiene en la mano ese hombre Tiene un Black Hawk Oh Le hemos matado Sí señor Vámonos de aquí Pero ya chavales O sea Vámonos de aquí Que estamos sufriendo Como perras Básicamente Espérate Vámonos Vámonos A ver Madre de Dios Chaval Estoy temblando eh O sea A ver Vamos a intentar coger aquí Algo A ver si podemos coger Algo interesante Puff 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 Nada Nada interesante Tenemos todo ya Vale Tres minutos Para que empiece la deathmatch Según lo que pone ahí Si no Si no nos quedamos Menos jugadores O sea En cuanto queden dos jugadores Empieza la deathmatch Creo Y somos cuatro O sea que Madre mía eh Pero bueno De momento vamos bastante bien Yo creo que está saliendo muy bien Esta partida Así que podemos sobrevivir Yo creo Espérate A ver a ver Vamos a ver Donde está la peña esta Me gustaría comer un poco A ver De hecho me voy a poner esto Más cerca Porque da más O sea Rellena más vida Más comida Mejor dicho Vamos a ver Donde están Donde maldita sea Están A ver Tío que guapo Me mola mucho Cuando ponen así Cosas de colores Y formas Y Mira ese perro Que guapo está Maldita sea En fin Venga vamos para allá Cuatro jugadores eh No sé donde están estos capullos Tío A ver En dos minutos Comienza la deathmatch Si no Si no los encuentro Claro Que pasa Que esta gente ahora Va a estar Más chetada Que 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 Osea En fin Vamos a gastar esto Que no vale de mucho Pero Bueno Ahí está Vale Si encontramos una mesa de encantamientos Podremos encontrar Osea podemos encantar Nuestra espada Lo cual estaría Pues muy bien Para Para luchar Básicamente Así que vamos a intentar buscarla Ya que no encontramos A esta gente A ver Vamos a ver si dentro de una casa Hay Mesa de encantamientos A ver Por aquí Debería haber una Oh Justo Maldita sea Justo Vale Pues podemos utilizarla Yo creo Si 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 Empuje 6 Pues vale Pues vale Pues ya tenemos algo Algo machetado No está mal eh No está mal Espérate Me voy a chetar también algo de aquí Como por ejemplo esto Ahí está No No Me he quedado sin Me cago en la leche tío No me lo puedo creer Por intentar chetarme Me he quedado sin armadura tío Maldita sea tío Espera Vamos a intentarlo Vamos Vamos Este hombre tiene Tiene cosas buenas eh Espérate Vámonos de aquí Solo quedamos Él y yo Si no me equivoco Con lo cual Está reñida la cosa Espérate Espérate Porque nos está dando Con el Con el arco El maldito Yo Yo también tengo arco Eh ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué? Me he liado con el ratón Te lo juro por mi vida Me he liado con el ratón Porque tengo un ratón Que vale 3 euros En el Los chinos Lo voy a tirar a la basura O sea Dios tío Bueno Por lo menos hemos aguantado Hasta el final No ha estado nada mal Esta partida Creo que es subible A YouTube Con lo cual Espero que se haya encantado Este mix De minijuegos De multiplayer Así que si es así Dejad vuestro like Vuestro comentario Vuestra suscripción Y nos vemos en el canal Con otro vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!